Música Buenos días amiguitos de los juegos de ordenador Y bueno estamos aquí en GTA San Andreas Y que vamos a hacer hoy? Pues como siempre vamos a continuar con las misiones Ni mas ni menos Bueno pues eso Estuvimos haciendo, no me acuerdo cual fue la ultima mision que hicimos Alguna dificililla Pero tengo el maduro y tengo Bueno Si he quitado el vídeo No se Vale pues si podemos a la pista de aterrizaje Abandonad Oh dios Y cómprala Oh dios Oh dios Ve a la pista de abandonaje La pista de aviones abandonada Y cómprala Pues pues ya voy Si No se si sabéis lo que significa esto Yo si se lo que significa Y es que Misión de aviones Pidillad Pidillad ya Ya Que mas quiero A por ella Vamos Sin calentamiento de cabeza Voy a por ella ya Y ya está Ah no te metas por medio Va Bueno Pues ya está por eso Eh Uuuu Que palo Vale Ya Eh pues eso Estoy eufórico Tenía ganas de coger aviones Ya lo viste En el capítulo anterior Con el de antes Que yo ya por mi cuenta Cogí un avión Y fui yo casi a estrellarme Con él Pero bueno Eso ya tenía ganas de empezar Con las misiones de aviones Me molan un pegote y medio Y pues nada Vamos Vamos al lío Eh Está la S Trabaja por hacer Por ahí Eh Creo que cuando termine la S Roja Esta que me viene mínima Para abajo a la izquierda Eh Creo que empezamos Con más misiones También de la otra isla De San Fiero Eh No sé por qué Pero a mí me suena De que normalmente Hasta que no me tengo Hago esa misión Que es la de conducir coche No me deja seguir hacia adelante Y ahora sí me está dejando Mmm A lo mejor cuando haga esa S Que sé que tengo que hacérmela Pues tendré más misiones En San Fiero Así que Antes de hacerme las misiones De empezar a hacerme las misiones De volar Aunque me joda Y me fastidie Tengo que irme a la S A hacerme las misiones de coche Que son las de la S Así que pues Eh Vamos a ir a comprarlo Y si me dice que tengo que hacer Las misiones de Uh Por aquí mismo Yo No había hecho eso Seguramente nunca Jejeje Eh Pues eso Si me dice de hacer las misiones De volar Pues voy a hacer las de coche Primero Eh Cuestión de orden Más que otra cosa Vamos Eh No vas a aprender a Manejar aviones Antes de aprender a manejar coches Mmm Sí, ya está Y bueno Pues eso Eh Estoy un poquillo perdido Vale Sé que esto es desierto Así que sé que tirándole para adelante Más tarde o más temprano Llegaré Eh Si se pone el coche derecho Claro Hostia Estoy al lado de la base militar Estoy al lado de la base militar Fuera, fuera del coche Fuera del coche Round baby Round Ahora Me he quitado vida Sí Bueno Pues eso Vamos a ver si llegamos a la siguiente carretera Brunto Menos más que no me paso la línea esa De abajo Si no pues La iba a tener chunga Y eh Ya estamos llegando a la base militar Eh Un coche Please Eh Bueno Ahí había un coche En aquella carretera Vale Y si bueno Si hago así Uh Quita eso Una moto también me vale Ahora Una moto de carretera Para andar por el desierto Sí ¿Por qué no? Vamos a pegar bote Vale Y Bueno Si Es verdad Tenemos aquí una moto Siempre hay aquí una moto Vamos a meter la moto en la cochera Ah bueno No puedo meterla No la he comprado Baja baja Vamos a comprarlo Supongo que dinero tendré de sobra Eh ¿Cuánto vale? 80.000 Y tengo ciento y pico mil Pues a lío Tabulador para comprar Ala Propiedad comprada Oh si baby Pem 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 Muy bien Pues nada Ya tenemos el helicóptero El El Joder Aeropuerto comprado Y como veis Pues tengo otra S roja aquí Vamos a guardar Y bueno Pues ya está La S ya sabemos que son Las misiones de conducir Lo sé yo Vamos Y bueno Ah vale Uy Jolín Ahora se se había arreglado Ahí está Venga Ya está Pues eso Como he dicho Me gustaría un huevo Empezar con ella Si me gustaría Pero Prefiero empezar Las misiones de coche Que van antes Que las de vuelo Porque Obviamente Y bueno Como veis Pues está aquí En frente de la tele Misiones de Aprender A volar Voy a irme Al A la S Otra Y aprendemos Las misiones de coche Primero Que van en su orden ¿Hay algún avión En mi caraje? No Vale Pues no tengo aviones Supongo que en la cochera Tampoco tengo nada Así que vamos a coger En la moto Esta No la otra Esto Aquí hay algo No No tengo nada todavía Bueno Obviamente Acabo de llegar Y vamos a ir a la otra S A hacer las misiones de coche Cuando llegue allí Volvemos Bueno Chicos Ya hemos llegado Acabo de llegar En mi super motazo He pasado por bien Por el Amunation Y me he comprado Otro chaleco antivada Y bueno Pues eso Vamos a hacer Las misiones de la S O sea Vamos a sacarnos El carnet de conducir Sí Sale en uno de los vídeos Y pues no No le he hecho mucho caso Y bueno Aquí tenemos una chica Con un triangulito azul De las que se supone Que podemos ligar con ella Podemos salir al patio De atrás Sí Bueno Vale No quería ahora mismo Ligar contigo Lo haremos en la mision Después de que me pase el juego Y bueno Aquí están las misiones De examen Pues eso Para hacer las misiones Me tengo que meter En el televisor Ni más ni menos Voy a hacer una cosita Las pruebas Os voy a enseñar Os voy a explicar Y voy a hacerla yo Si por una casualidad De la vida No me lo pasara A la primera Lo cual sería muy normal Lo que voy a hacer Es cortar Cortar las repeticiones Porque al mismo Se me hace un vídeo De 30 horas Aquí pasándome Las puñetas de las misiones Así que pues nada Lo primero que eso Es pasarme la De admisión En el navegador A las flechas No puedo pasármela todavía Vale Pre-certificado 70% objetivo Más Vale Bueno Ahora me tengo que acordar De como se manejaba todo esto Era vale Al tabulador Tengo que hacer S y W Para empezar a Vale Y entonces supongo que ahora girar Muy bien S y W Para andar derrapando Y giramos Ya Nuevo récord Vale Bueno pues continuamos Que más voy a hacer Vale Al lío Siguiente Obtener 70% más de la prueba Para superarla Tenemos que hacer un derrapito Volver y frenar Si no mal recuerdo Y frenar Vale Pues nada Al lío Sin problema Hacemos así Vamos a hacer El derrapito Vale No hemos cogido un cono Bien Perfecto Vamos a ver Hacemos así Y frenamos Ahora Nuevo récord de bronce Continuamos Sin ningún problema Vamos a seguir Hasta las que nos de tiempo Tocamos Girar a la izquierda Y frenar Vale Vale Perfecto Vale Que más queremos Izquierda o derecha Me da un poquito igual Izquierda Izquierda Derecha Derecha Pues izquierda Vamos a izquierda Bueno Esto que es Acelerar Frenar Así Y Y Ah Se tomó un cono Bueno Plata Para que queremos Más Siguiente Se nos pinchan las ruedas Y tenemos que hacer así Con las ruedas pinchas Y parar en el sitio Vale Por qué no Bueno Aceleramos Se pinchan las ruedas Nos comemos los conos Y paramos en el sitio Nuevo récord Pero no me ha dado medallas No he llegado a lo suficiente Venga Décima Vamos a Décima Primera ya Once Aquí Aquí Bien Ya está Bueno Once veces me he necesitado Supongo que habré puesto Nada más que esta Y la primera En todo caso Vale Continuamos Este ¿Qué hay que hacer? Ah vale Si esta es la carrera Esta Puede ser que tarde un poquico Además Supongo que Vamos a ver Vamos a ver como sale Vamos Izquierda o derecha Pues izquierda Vamos a ver Cero de cinco Uy La gaza Justamente lo que necesitaba yo ahora Vamos a ver Venga Venga Bueno Esto como ya veis Pues tengo cierta habilidad ya con ello Ahora me como mi polo Los mil conos Y Me suspende Ya está Ya está Ya le he jodido Ya le he jodido No sé cuántas cosas Ah Dios Ya está Ya está Ya para qué queremos más Es cosa es decir Que tengo cierta habilidad Y ya pues Me pego las mil hostias Y Bueno Esto es a base de frenar con el Freno de mano Supongo que de velocidad lo haré bastante bien Pero Los panos supongo que me habrán quitado Muchos puntos Eh Que 80% De por ciento Pues ya ves De daño Pues nada Quinto intento Vamos al quinto O el cuarto Pero creo que es el quinto No me hagan mucho caso Eh Vamos a ver Bien Vamos a ver Derrapamos Si tú se lo haces en la autoscuera De verdad Echame a la calle en un segundo Ponerte a derrapar Entre cono En serio Bueno Se supone que es un examen avanzado O algo de eso No sé exactamente lo que es Eh Pero bueno Yo lo hago Y que sea lo que Santo Tomás quiera ¿Por qué Santo Tomás? Pues no he dicho un nori Eh Sabes Me da un poquico igual Vamos a ver Última vuelta Eh Siempre la última vuelta la cago Eh Si no la última es la cuarta ¡Ahí estamos! Bien Eh Bueno Rá con un poquito penoso Pero Está hecho Siguiente Mmm Toca a Cizar Le ha tocado el cono Que yo sepa Vamos Vale Le damos Cizar para un lado Cizar para el otro Y nos frenamos a tiempo Supongo Vale Vamos al lío A izquierda Todo el rato a izquierda Me gusta más a izquierda Vamos a ver Eh Ah sí Bien Ahora entiendo el porqué Ha pisado el cono Oh sí Perfecto Bueno Eh Un que les oyen 12 Intento número 12 Con el coche rojo Me mola un huevo El coche rojo Eh Me centro en el coche Por no centrarme en otra cosa Eh Para no centrarme En que me falta tiempo En que me falta tiempo ¿Ya? ¡Ah! Si me hubiera parado bien Y no hubiera hecho daño Eso hubiera superado la prueba Bueno Intento número 18 18 18 18 Garrele Aburrechocho Eh Vale Vamos a ver Si lo he hecho penosamente Pero bueno No pasa nada ¿En serio? ¿En serio? Pero si lo he hecho penoso Bueno Ha habido veces Que lo he hecho Mejor Y me ha salido menos Claro que es verdad Que no he llegado a tiempo Me ha faltado un montón de veces Tiempo Ay Me he picado el ojo ya Estaba deseando de rascarme Bueno Por el siguiente Eh ¿Qué es ahora? Ah El aparcamiento Si Es un poquito hardcore Pero mola Eh Vale Si Vamos a ello Con el coche Hasta lanzarlo Vale Vamos a ver Si lo intentamos Intento número 1 Eh Y Ah No Obviamente no Intento número 11 Esto es más fácil De lo que parece Y más difícil Al mismo tiempo Ahí está Ahí está Con un pequeño toquecito Un 100% de daño Pero está bien Hostia Esta mola Esta prueba mola Esta prueba mola Esta prueba mola Venga Intento número 1 Ah Vale Intento número 2 De la prueba de suicidio Uy Casi Venga Esta prueba mola un huevo Intento número 3 Ya Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Casi Venga Intento número 4 Ya Ya Casi Venga Intento número 5 Eh Perfecto 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 Ya está Venga Venga El quinto intento Bueno Esta se puede mejorar bastante La he hecho penosa Pero bueno ¿Quién viene? Ah Vienen los Venga Está un poquillo jodido Venga Intento marchandrá Hacemos así Uh Uh Esta es totalmente inútil Y Obviamente 80% de daño 1 2 3 Hacemos así Oh 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 Si Esta 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 Oh Si Vale No se lo intento Que llevo 4 o 5 Nada más Me creía que Estas Estas De las que Me tiré Tira un siglo Para basármela Cuando lo hice La primera vez Me lo Tardé un siglo Bueno Conseguido Eh Vale Vale En serio Ah Vale Si Si Vale Bueno Pues esto no es tan difícil Eh Vamos al lío Vamos a ver Nos ponemos justo detrás Eh Y vamos El morro Eh No Se solía el cable Pues no Venga Rápido 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 Intento número 2 Ya Eh Ah Ya muérete Nuevo récord Vale Bueno Intento número 8 Vamos a ver Eh Hacemos así Ahí está Le he detenido En el mínimo impacto Un 0% De daño De la iniciación por daño Perfecto Eh ¿En serio? ¿En serio? Uh Motherfucker Esto me mola Vale Vamos a ver Si nos sale Intento número 1 Y Ah Casi Bueno Estaría bien Que me hubieran dado Yo que sé Un algo Intento número 4 Esto no es un examen De conducir ¿Qué cojones es esto? Intento número 5 Ya está Ya está Ya está Ya está Sí Ahí está De oro Joder Perfecto Eh Quien quiera Que venga Y lo haga Muy bien Siguiente es Ah Venga La conducción en la calle Eh Bueno Pues ya está Vamos a conducir en la calle Sin más problemas Vamos a ver He salido para la que no es Bien Perfecto Vamos a ver Esto es ir hasta la otra punta Ya está Esto ya es un suspenso Venga Intento número 2 Vamos a ver si también lo hacemos La de antes ha sido nada más salir y morirme prácticamente Porque le he llegado dos leñazos al coche Y me parece que había que pasárselo Con daños mínimos Tengo que ir a la otra punta del pueblo Y volver No sé cómo me va a salir Y no quiero toparme Así que voy a concentrarme más en el juego Que en los comentarios Eh Pues eso Si no se me ocurre nada Es porque estoy más pendiente de No toparme con la farola Que Eh Ya ves que coño os digo Para que os mantenemos entretenidos Eh Vamos a ver Tú para dónde vas a torcer Hijo mío Ahí estamos Y ya está Yo creo que con eso ya es suficiente Para que me suspendan Eh Mientras vamos a intentar pasar por aquí Por medio Que vamos más rápido Bien Eh Vamos a ver No veo que hay Un coche Policía Una moto Perfecto Vamos a ver Quiero hacer el mismo recorrido Otra vez No sé si vamos a hacerlo así Bien Y ahora hay que volver otra vez A donde hemos De donde hemos salido Tengo 56 Vale Creo que era un minuto y medio O dos minutos Si eran dos minutos Perfecto Si era un minuto y medio Lo tengo bastante chumos No veo la entrada No veo la entrada Uh Ya está Ya está Si con eso está leñando seguro que Si no voy a rematar Remato ahora Vamos a ver Vamos a ver Si consigo ponerlo derecho Bien No se ha torcido Bien Llegaré a tiempo No llegaré a tiempo No sé cuánto tiempo era Eh Todo lo veremos ahora Espero que no haya ningún coche por medio Una farola Joder Bueno Eh Yo creo que los daños ya irán Suficientemente elevados Como para No pasármelo No me acuerdo cuánto tiempo era Tengo que mirar cuánto tiempo era Pero vamos Yo creo que para ser la segunda vez Está bastante bien Y obviamente Aunque no apruebe Eh Por lo menos Por lo menos Una buena nota Ahí estamos Sí Bien A la segunda Vale Pues ya está Creo que ya está ¿No? Tengo el examen Oh sí Misión superada Habilidad de conducir Plus Pues eso Eh Ya tenemos el examen de conducir Con pro Eh Hecho No sé si ahora me llamarán o algo Eh Pero Ya lo tengo hecho Ni más ni menos Es suficiente para que no me salga en el mapa En grande Ahí estamos Tabulado Y Yo CJ Es como Jethro Hey Jethro ¿Cómo es? Yo El garaje va a la búdica Más quiero Venga No Venga ¿Qué? Bueno y mientras voy a ir andando por el sitio Mientras vosotros lo leí Porque yo ya más o menos me acuerdo ¿Por qué no puedo andar por aquí? Bueno pues eso Ahora que tengo alguna misión por ahí No No sé Vale pues Nada me he pasado la S Y parece que no Que no me va a servir de mucho Bueno pues ya Ya tengo el examen de conducir De los coches hechos Eh ¿Qué más quiero? Vale Está tabulado Ahora la misión Venga 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 Ahora es el showroom En el blanco Que ha llegado a vender Y yo pensé que sería una buena idea Para hacer que las cosas se vean Así legítimas como posible Sí Eso es una buena idea Man Voy a mirarlo Bueno pues eso Ya tenemos aquí en CH Un CV Que es una misión De tiempo De tiempo No sé cómo andaremos Lo voy a dejar por aquí Si se ha quedado el capítulo muy corto Pues esta semana tendremos dos capítulos de GTA Supongo que no Porque si se ha quedado corto Pues voy rellenando Con los mejores cepazos De los De los saben de conducir Y bueno Misiones nula hoy Ha sido un poquito raro Ha sido sacarme el carnet De conducir Y bueno Para los que me ponen por la mañana Buenos días Para los que me ponen por la tarde Buenas tardes Para los que me ponen por la noche Buenas noches Para los que estén hay llegando Buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay De GTA San Andreas Si os ha gustado el vídeo Dadme un respi Like Que sabéis que me alegra el día Una barbaridad Y poco más que deciros Respisale Chao Chao